El color fue protagonista en esta muestra donde la variedad de técnicas empleadas enriqueció cada obra. Disímiles temáticas fueron tratadas por Michael Herrera Águila, joven que desde la Escuela de Arte Benny More fomenta el amor por el grabado. Esta exposición es por así decir experimental, porque fueron trabajos que fui recuperando en mi etapa académica, que fueron de experimentación con placas de hospital, trabajadas con punta seca. Le fui agregando texturas, colores, también hay cirografías, colagrafías. Y trata de eso, de mostrar mi trabajo académico y despedirme de él para abrazar esta nueva etapa que estoy viviendo hoy. El Fondo Cubano de Bienes Culturales se sumó a la iniciativa, lugar escogido para el cierre del evento que reunió a numerosos representantes de las artes visuales. Este sitio llevaba varios años cerrado por problemas constructivos y esta es la primera exposición de grabado que se hace después de dos años de cierre de la institución nuestra, esta área de guía. Y qué bien que ha sido este muchacho de nuevo ingreso, de nuevo talento. Esa socialización de técnicas, esos nuevos discursos que en alguna medida la contemporaneidad ha propiciado, porque el grabado ha evolucionado evidentemente, y las técnicas y las formas de impresión también, esto viene a enriquecer a todos aquellos que se han interesado en un arte que es complejo porque requiere de una tecnología que no siempre se tiene a mano y que afortunadamente esto, Cien Fuegos ha logrado hacerse de ella. Pocos encuentros en el país defienden al grabado como manifestación pura. Es así que abril resulta el mes donde Cien Fuegos se convierte en la capital de esta expresión en la isla. Alí en Armas Enríquez, Notisur.